En primer lugar, me gustaría darle las gracias en nombre del equipo de Gobierno, hoy me acompaña el Teniente Alcalde y también la Concejal Delegada de Servicios Sociales, a la Vicepresidenta del Gobierno de la Región de Murcia, a Isabel Franco, porque siempre la hemos sentido cerca y porque hoy, dentro de la ronda de visitas que inicia con ese mensaje tan positivo, ese anuncio que da estabilidad, certidumbre y tranquilidad a las administraciones locales, el anuncio de que va, ya sale adelante, va a aprobarse el presupuesto general de la comunidad autónoma y que, por ello, por muchos de los compromisos, de las exigencias, de las reivindicaciones y de los asuntos que hemos ido abordando con ella y con su equipo durante los últimos meses, se van a poder materializar. Y en ese sentido, enhorabuena, Vicepresidenta, por darle estabilidad al Gobierno de la Región de Murcia, por estar tan cerca siempre del Ayuntamiento de Cartagena, sobre todo en materia social, que siempre le hemos reclamado ese apoyo y porque ahora, cuando tenga presupuesto, pues se van a poder culminar y se van a poder iniciar muchas de esas actuaciones y proyectos que hemos ido abordando durante estos meses. En segundo lugar, como bien apuntaba una periodista, gracias por tener la sensibilidad de hoy también en esta reunión que mantienes con el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena informarnos de cuál es el proyecto de la consejería que diriges en cuanto a la seguridad que se tiene que generar para todos los residentes y turistas en una única unidad territorial que es la Manga del Mar Menor, que efectivamente cubre San Javier y cubre la zona de Cartagena. Y en tercer lugar, gracias por transmitirnos el apoyo a la Concejalía de Servicios Sociales en el premio, por ejemplo, 8 de marzo, reconociendo la labor que se ha hecho desde el dispositivo de emergencia social junto con un colectivo, la huertecica, por ejemplo, en la atención a las personas más vulnerables y sobre todo también a las mujeres que en los momentos en los que se decretaba el estado de alarma y el confinamiento obligado hemos prestado un recurso fundamental, esencial, desde el Ayuntamiento de Cartagena junto con la consejería para que esas personas recibieran los tratamientos y que pudieran volver a recuperarse y volver a integrarse en nuestra sociedad y muchos de ellos siguen todavía con esas terapias. Y en último lugar, porque serían muchos temas pero no me quiero extender más, creo que es muy positivo el que teniendo presupuesto dentro de muy poco en la comunidad autónoma, la consejera ya hoy nos anuncie que tiene previsto estudiar cuáles son las medidas de ampliación en las plazas que tenemos disponibles en los centros de día actuales del ALGAR y de los Dolores, ya tenemos plazas concertadas con el IMAS actualmente, pero teníamos también otras plazas que podríamos ofertar y a disposición de la demanda que tenemos, porque tenemos mucha demanda de otros mayores que necesitan recibir esa atención y hoy la consejera ya nos ha dicho que en el momento que esté aprobado el presupuesto pues sí que existe ese compromiso de ampliar esas plazas y de prestar el mejor servicio en las mejores condiciones y prestándolo con la calidad que merecen nuestros vecinos. Bueno, visitamos hoy precisamente Cartagena porque necesitábamos los presupuestos para podernos acercar al consistorio, para en primer lugar trasladar esa buena noticia en persona que yo creo que es algo que siempre se agradece, pero sobre todo para escuchar cuáles son las necesidades que tiene la población de Cartagena de cara a este nuevo ejercicio presupuestario que se abriera una vez que estén aprobados y que entren en vigor y que nos van a permitir, además, como se sabe, por ese incremento, esa dotación en la que en concreto en la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Político Social vamos a contar con más de 44 millones de euros para administrar y entendemos que tenemos que ser sensibles con las necesidades que ya se están planteando y que incluso antes de la pandemia venían registrándose en la ciudad portuaria. Así que estamos en este ayuntamiento para escuchar, para trasladar, por supuesto, que vamos a ser sensibles con esa necesidad de plazas de día y también en los centros de día, perdón, plazas para la tercera edad y también de esas plazas residenciales que demanda la población, pero además también para traer una noticia positiva que entendemos que es importante y es la tranquilidad para todos los ciudadanos de Cartagena y también aquellos que veranean en La Manga y que tenían ya previsto desplazarse aquí este verano porque el Parque de Bomberos de La Manga, que como saben tuvimos que precintar por cuestiones de seguridad para los trabajadores, va a ser adecentado con el fin de que este verano se siga manteniendo el servicio en el mismo punto donde se venía manteniendo durante los últimos años y eso sí, con la vista puesta en un proyecto un poco más ambicioso que permita mejorar las condiciones de ese parque y que permita también consolidar la seguridad que al fin y al cabo pretendemos ofrecer a todos los ciudadanos y a todos los veraneantes de un entorno único, no solamente en la región de Murcia, sino en toda Europa como es el de La Manga, del que tienen la suerte de disfrutar, en primer lugar, la ciudadanía de Cartagena.